Sass, simplemente ignóralo. Dios es fiel. Hice mi promesa. Ahora te toca prometer. Que no importa dónde nos lleve el destino. Siempre seguiremos siendo amigos. Pásalo, y verás como los falsos amigos lo ignoran. Una hora es tan larga cuando servimos a Dios. Pero tan corta cuando vemos una película, o estamos en una discoteca. Nos da sueño leer la Biblia. Pero nos resulta fácil leer una revista. Buscamos siempre la primera fila, en los conciertos. Pero cuando vamos a la iglesia, siempre nos ubicamos atrás. Creemos en todo lo que dicen los periódicos. Pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Todos quieren la salvación. Sin necesidad de creer, decir o hacer nada para conseguirla. Mandamos un montón de bromas por el WhatsApp. Que se propagan como un incendio, o tonterías. Pero cuando recibimos mensajes sobre Dios, no se los reenviamos a nadie. Qué triste verdad. Te invito para que seamos diferentes. A mí no me da vergüenza, ni me quita tiempo enviar este mensaje. Dios, te escucha en silencio. Te observa sin criticar. Te valora por tus sentimientos. Y te ama. Tómate un min. Y envíalo. Repite. Jesús eres mi fuerza. Te amo. Te necesito. Sana a mi familia. Hola. Soy Jesús. Sé que casi no tienes tiempo para mí. Pero hoy voy a probarte. Quiero que pases este mensaje a 40 contactos. Tú y yo no contamos. Este mensaje debe recorrer todo el mundo. Antes de medianoche te voy a estar ayudando con algo que estés necesitando. Por favor. Ten fe. Mucha fe. No lo cortes. Envíalo.